A parte de los alumnos que hoy están acá, Inés Cerruti, Adelante, ahí está Ricardo, y ahí viene Luis, y ahí viene Marlin. Ellos son cuatro integrantes del grupo de la oposición y para regalarle una obra que es lo que es eso. ¿Tenemos mejor luz? Mejor luz. ¿Cuántos años tengo? Frecuentemente me preguntan que cuántos años tengo. ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo a lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido. Tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro digite. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer ser los viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decirle, es muy joven, no lo lograrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras un revanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito con un número marcar, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las larmas que por el camino derramé al ver mis ilusiones rotas. Valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo veinte, cuarenta o sesenta? Lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre, sin miedos, para seguir sin temor por el sendero. Pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento. José de Salomar. Después del tiempo. Después del tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un arma. Uno aprende que el amor no significa sexo y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el oro. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planos. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después del tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el falocito del sol pleno. Uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale, que uno aprende y aprende. Con el tiempo aprende que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprende que solo tienes capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte, puedes brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a vivir. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por hechos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo también aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste. F.R. Ricardo de 100.5, gracias a la verdad. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecias a un ser humano tarde o temprano sufrir a las mismas humillaciones o desprecios multiplicados y al cuadrado. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperadas. Con el tiempo te das cuenta que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, extrañarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo. Ante una tumba ya no tiene ningún sentido, pero desgraciadamente solo con el tiempo. Gracias. Un aplauso, la mirada tiene que no olvidar.